Hey que trance que pasó banda Hey que trance que pasó banda aquí Miguel Nam trayéndoles mi reacción y a la vez este vamos a investigar bien este teaser trailer que salió en la mañana ojalá que nadie me baje este vídeo porque creo que fue en filtración fue algo así ojalá que no ojalá que no no este vamos a ir toma por toma más que nada estamos viendo que está explotando esta cosa vemos explotó y siempre a este cuate le toca lo mismo nos vemos que lo teletransportó a un lugar específico vemos que por ahí anda navegando y vamos a ver parte por parte más que nada ver vamos a ver por aquí que vemos vemos el camión no modificado no modificado muchas veces lo modifican cada temporada aquí lo vemos a ver si se ve el yo creo que se ve los aquí se ve el el camión no modificado vemos por aquí la lanzadera no se llegaron bien vemos aquí los carritos de estos de supermercados los primeros vehículos que metieron este dinosaurio que también lo sacaron no me recuerdo muy bien si lo sacaron pero esto nos puede decir que van a volver muchísimas cosas no se llega a ver bien ni apreciar bastante qué es lo que cuesta más en lo demás a ver si vamos a ver otra cosa por ahí un guiño por ahí no no verdad no 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 vamos a continuar un poquito más aquí que apreciamos tenemos cosas de las aztecas tenemos cosas que están en la anterior temporada tenemos los cañones por este lado tenemos los cañones porque esto es una llama no se ve bien por el este por el cuadrito tenemos una llama no sé qué es este sea un dron salón de nuevos drones por los drones esos no sigue apreciar bastante bien pero si no es por la calidad del vídeo sino porque yo lo paro tenemos cosas egipcias tenemos la pelota tenemos el cohete el cohete que va que vimos en la temporada 4 si no me mal me equivoco o 5 hora no me recuerdo cuál temporada era creo que a las 3 o no sé vamos a ver tenemos unas maquinitas por aquí no tenemos nada interesante por aquí no tenemos nada bueno o miren 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 aquí tenemos algo bueno algo bueno tal vez mucha gente no lo noto o no se recuerda pero así se veían anteriormente las armas no creo que sea por parte del vídeo pero así se veían anteriormente después lo quitaron en ese brillo que tenía las armas le quitan ese brillo pero yo creo que va a regresar ese brillo ya estaría bastante interesante que regresara sirvió antes se veían así las armas antes me gustaba mucho como era antes así identificabas que de arma era que algo así porque luego como que te confundes bastante que arma puede ser ahora vamos a ir viendo te voy a querer agarrar no hubiera nada por aquí relevante aquí 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 frenale carnal hasta elito para atrás es la llama rey es como que la llama no será una variante será una variante de de la llama dj tenemos el templo tomate acá atrás será que todo lo que vemos aquí lo quitarán y pondrán anteriores cosas o será que aquí se están está tragando lo que es este lo nuevo y volverá a lo viejo porque aquí vemos la llama rey exige como una llama rey será una skin nueva a ver le voy a tomar screenshot gente porque eso me interesa esto está bastante interesante aquí vemos siempre al pescadito no es la llama como será una variante de la llama porque se ve diferente se ve medio borroso pues porque estoy parando el vídeo aquí tenemos a la esqueleto el esqueleto esqueleto pero se ve pero se ve no no es la no es la variante que tiene no es la variante que tiene sólo se ve iluminado como si fuera fosforescente y acá atrás tenemos balsa botín como era anteriormente el centro de balsa botín acá bajo el cubito eso podría regresar y yo creo que están refiriéndose a este esqueleto porque vaya casi se acerca halloween entonces podríamos regresar otra vez es skin ya pasamos bastante rápido y ese gesto que hace es de varias horas atrás vale aquí tenemos lo que es este los snavi frost algo así que eran algo así los muñecos de nieve tenemos las galletitas estas galletitas no creo si venían abajo de los de los árboles y te subían vida no recuerdo creo que no creo que era una mochila si no mal me equivoco tenemos más regalos tenemos los árboles me encantaban a mí los árboles cuando tienen luz abajo eso era bastante bien los árboles como tienen luz abajo los regalitos a lo mejor en esta navidad regresan este skin no se me hace conocida pero tal vez sí esos 15 se me hacen más o menos conocidas pero a la vez no no ahora sale tantito más carnal si creo que si ya habían salido esos 15 si ya habían salido o a lo mejor son no creo que sean 15 de nivel de la temporada 10 de la nueva no creo y ahí toca algo y se teletransporta otra cosa a las radios los gases tenemos la hamburguesa en ese robot me interesa ver ese robot qué onda ese robot qué onda será que me te dan robots al fornite este es de lucky land y será que esto lo van a quitar de lucky land y será cuestión de ver porque sí 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 pero este robot me intriga porque sale mucho y salió en un salió en un teaser yo estoy grabando alto para ver si ve mejor pero no pero ese robot como que se me hace conocido creo que ya se había filtrado anteriormente y de aquí tenemos el carrito de golf que lo quitaron y ya está de nuevo la de enana ya está otra vez aquí tenemos el motel también el motel también estaba es que lo quitaron creo que pusieron el bloque y en vez de que quitaban el motel y pusieron el bloque aquí está la guadaña nueva del este cuate y tenemos el primer este creo que no me acuerdo si éste lo dieron o no este escudo pero si se me hace conocido miren aquí tenemos aquí tenemos los hangares esto está bastante padre que regresa sabía que vamos a gastar pero aquí sale otra vez el robot sale otra vez el robot tenemos el boloncho y tenemos las armas pintadas como les dije gente como las temporadas anteriores que cuanto antes de que lo habían cambiado vaya 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 y antes de que cayera esta cosa está parado si está parado el meteorito miren ya vieron está parado el meteorito cambió el vídeo para que no se viera nada más o cambié gente lo cambié pero bueno yo creo que eso sería todo yo creo que sería todo lo que veremos en esta temporada ya veremos más yana que sale ya les trae al canal muchísimas gracias por este mini mini reacción y mini análisis porque no analizamos casi mucho analizamos poquitas cosas pero si analizamos varias cosas muchísimas gracias por ver yo soy mil mina yo soy miguel nam y me despido desde aquí hasta siempre nos vemos bye